Oye, yo quiero coger una loquera Quiero que le pasa a este cabrón Pero aunque hable español muy bien Me parecía que era Mia Khalifa, papá Muy parecida, sinceramente Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow Y en el día de hoy vamos a hacer una reacción A Raúl Alejandro Que viene en combinación Con Liano y con Bright Con el tema Loquera Vamos a ver que nos traen estos artistas Que están Liano y Bright Con el tema Loquera Loquera, loquera total Vamos a ver que nos tiran esto Espero que sea explosivo Porque sin duda con Raúl Alejandro es explosivo Nos fuimos YouKnowers Bra Estoy puesto para coger Coger que cosas Uy, ya empezamos a portarnos Perrearme una butizona Una butizona, papá Despertar en otra cama Que no sea la mía Despertar en otra cama Que no sea la mía Hace descontrol Esa era Mía Khalifa No me importa yo, mi ex Si es tremenda parquería No me importa yo, mi ex Si es tremenda parquería Que letras más bonitas Pero un carajo ¿Le pasa a este cabrón? Yo quiero coger una loquera Pero ¿Qué le pasa a este cabrón? Pero aunque hable español muy bien Me parecía que era Mía Khalifa, papá Muy parecida, sinceramente Doy paladisco Quiero una loquera El ritmo está bien diferentón Parece que están pegando A una lata oxidada O a un plástico Un aluminio Algo así Estoy bien loca con la nota en high Dice una chica por ahí Hoy no llego a casa de mi mai ¿Cómo así? Tu gato te dejó sola en la disco Así que se va a formar tremendo lío Ponte en 4 4 Posición número 4 Eso está bien duro Eso está bien duro La están pasando bien bueno Se me está activando la campanita Activa la campanita Perro está cabrón Perro está cabrón Comoda con la cartera Hoy yo me escapo Hoy, hoy, hoy le doy like A esta plena que acaba de salir Está explotay Esta noche ando peligroso Es una fiesta descontrolada Una fiesta locona Donde está pasando de todo En todo momento Que venosa Que venosa Mira, la mami dura Los pantalocitos cortos Esto está bien bueno Uy, la mami tan increíble En este video Oye, es una fiesta A la cual yo quisiera asistir También Está muy buena la fiesta Por toda la disco Quiero formar una loquera Esto está descontrolado Estoy bien loca Con la nota en high Se me activa la campanita Hoy no llego a casa de mi my Y esto está bien loco El bright Y también está toda la pena Tirándose bien high High, high to the sky Hago el momento buena nota No me explota Hago el momento buena nota No me responsabilizo Cuando la nota está explotada Hoy está sin votar Con una goticia Que dura esa mami Que pantalón saian Que pantalón saian Una que se vea Otra petición es que Una perra que lo mueva como me ha Uy, yo quiero una canina Que lo mueva como me ha Tú sabes Bien dura Bien dura Que rica está la mami En este video Se me activa la campanita Activadamente Todo me aburre con nada Me entretengo El sombrero de pescadorcito Que tiene ahí El Raúl Alejandrito Yo estoy creyendo Duro duro En este flow urbano Cabrón Cada vez las fusiones Le quedan mejor Quiere que me encapriche Para que sea que Y esta gente está gozando Bueno Con piscina incluida Y todo Estoy puesto para coger Una nota bien cabrona Este flow está activadísimo Tremendo meneo Que rico Esos meneos originales Tan crueles Criminales Mande al carajo a mi ex Mande al carajo a mi ex Pero por qué Pero si Si es tu ex Obvio No tienes que hablar con ella ¿Por qué vas a hablar con ella? Tremenda Porque Durísimo Los pantalones cortos En este video Son lo que sobra Y me encanta Es de agradecer Es de agradecer Esto increíble Muy duro Muy duro Muy duro Este perreo criminal Vamos para la cama Dime que hay Y aquí lo que viene Es la polis La polis La polis Hasta los perros Se activaron Con esta plena Que locura Que tiene que pasar Esto tenía que pasar Tenía que pasar El descontroleo El descontroleo Ya se había salido De control La fiesta Ya tenía que venir La policía A poner orden Y que caiga adentro Y adentro Y eso es lo que se portaron mal Que locura De video Originales Pero Lunas y planetas Ese es otro planeta Que se hizo el video Que locura De video Espectacular Esto si es un palo mundial Espero que te haya gustado Acuérdate Que a todos los leo Y como siempre digo You know Brrrr 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 Gracias.